Estamos con el dirigente morenense y presidente del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, Eduardo Santín, bueno Eduardo, antes que nada, buen día, ¿Cómo estás? Y preguntarte por la actualidad del Instituto de Previsión Social que engloba a tantos morenenses principalmente y vecinos de la Provincia de Buenos Aires, ¿Qué tal? ¿Cómo andan bien? Primero en el Día de la Patria, así que darle el abrazo no solo a los morenenses sino a todos los que se sienten en esta tierra contenidos. Bueno, te cuento que el Instituto lo que estamos intentando reconstruir, estamos intentando ponerlo en valor, esto es un dato, digamos, necesario específicamente porque durante muchos años lo han destruido y bueno, y hay que ponerlo en valor. Esto no solo tiene un fuerte déficit porque se ha modificado fuertemente la relación antiguo-pasivo, esto significa que muchas de las actividades que tenían los, que hacían los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, ya sea en el ámbito de la provincia o en el ámbito de las municipalidades, fueron privatizadas, entonces por lo tanto esos trabajadores dejaron de aportar al IPS y pasaron a aportar al ANSES y a los jubilados los tenemos haciendo cargo, así que estamos trabajando fuertemente en varias modificaciones para ir incluyendo estos trabajadores en el ámbito del IPS y la segunda cosa es reconstruirlo desde el punto de vista administrativo. Cuando nosotros llegamos el IPS tenía 50.000 expedientes dando vueltas por el Instituto, expedientes que tienen entre tres y cuatro años algunos, es decir, sin terminar de elaborar el beneficio, por lo tanto esto necesita todo un cambio en la propia estructura, así que estamos, digamos, no se modificaba el organigrama del Instituto del año 93, es decir, en ese momento casi se escribía máquina, entonces por lo tanto ya hemos presentado una propuesta al Poder Ejecutivo de la provincia del cambio de todo el organigrama y bueno, y estamos ordenando específicamente el Instituto, digamos, así que es toda una tarea porque eso trae muchas consecuencias propias, es decir, primero que en el marco de la pandemia esto hace complejo porque uno no cuenta con todo el personal en forma presencial, en el segundo dato es que cuando alguien que está acostumbrado a una determinada forma de trabajo a lo largo de muchos años, es decir, uno viene y le dice, bueno, ahora vamos a hacer más así, se hace de otra forma, también genera toda una incertidumbre en los trabajadores que poco a poco fueron entendiendo que esto era un cambio necesario, pero bueno, forma parte de también todo un debate que nosotros hicimos con los trabajadores, porque nosotros partimos de la base de que el IPS es la caja de los trabajadores, entonces nosotros tenemos mucho diálogo con, no solo con las comisiones internas del Instituto, sino con todos los gremios, estamos trabajando en lo que llamamos el IPS en tu gremio, esto significa que estamos dando capacitación a los gremios, hicimos un convenio, arrancamos por Mar del Plata, hicimos un convenio con la CGT y la 12TA, y capacitamos a 60 trabajadores que designaron los gremios para trabajar junto a sus afiliados específicamente para que tengan en el momento de jubilarse estén lo mejor capacitado posible, esto significa que nosotros queremos que los, no solo los capacitemos y ayudemos a la gente a capacitar, a decirle cómo es su mejor sistema o el mejor momento para jubilarse desde nuestras oficinas, sino bueno, que los gremios nos den una mano, porque aparte entendemos que esta es una caja que trabaja con salarios diferidos, o sea, que esa parte del aporte, esa parte de la contribución que todos los meses los trabajadores resignan para su jubilación, nosotros se la administramos, pero queremos que eso sea consciente de esto, no, esta no es la caja de los viejos, es la caja de los trabajadores. Eduardo, hay una cuestión que mencionás y que tiene que ver, por un lado, coincido con vos plenamente, la tercialización de servicios en el ámbito, sobre todo en los municipios, es donde más se vio, y también en el provincial, por ejemplo, en el tema de los hospitales y limpieza y todo lo demás, pero también está la relación entre la cantidad de beneficiarios que tiene el IPS con la, digamos, la masa salarial de los trabajadores, que, y además, el crecimiento, digamos, la esperanza de vida que tienen ahora más los jubilados que antes, digamos, fue creciendo, digamos, de la mano de la evolución de la sociedad. ¿Cuántos jubilados tiene hoy el IPS y cuánto es, cuántos son los que aportan a la caja, aproximadamente? Digamos, el IPS tiene hoy una relación más o menos 3 a 1, o sea, tenemos 900.000 trabajadores y unos 300.000 jubilados, digamos, el número redondo. Sí, sí, sí. Cuando llegamos estamos en una relación 2 a 65. Y la realidad es que para que la caja esté en equilibrio deberíamos estar en 3 a 70. Entonces, bueno, esto es todo un proceso. Por supuesto que no se hace de un día para al otro, en la gestión anterior, la masa de trabajadores nos bajó un 11% y la masa de jubilados nos creció un 25, porque, digamos, también hubo esta teoría de que había que jubilar a todo el mundo. Y la realidad que se da un fenómeno en la caja de la provincia de Buenos Aires, que si vos te quedas 3 años más, aumentás tu jubilación en un 5%, y si te quedas 5 años más, aumentás tu jubilación en un 10%. Entonces, aquel que tiene todos los años en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, que se jubilaría a los 60 años con el 75%, si se quedan 5 años más, se jubila con el 85%, y como es un aporte del 14%, un trabajador casi se va con el mismo sueldo que tenía cuando estaba en la actividad. Entonces, es muy importante que estas cosas los trabajadores las sepan, es decir, porque a veces uno llega a los 60 años y si yo me quiero jubilar, se acabó. Y también tiene razón que la expectativa de vida aumentó, pero la provincia de Buenos Aires, por ahora su problema de ejército no es tan importante. Es decir, los dos tenemos el 12% de nuestra población es mayor de 60 años en la provincia de Buenos Aires. Es decir, debería ser un problema cuando ese número está cercano al 20, pero es que solo el problema que tienen los europeos, pero todavía la provincia es una provincia muy joven, la nuestra por lo menos. Entonces, esto hace que, digamos, todavía no es un conflicto para nosotros, el problema de la edad. Y la segunda situación que siempre se pone en el tapete es que esto de que aumenta la expectativa de vida y todo esto, digo, eso es una, para nosotros es una buena noticia, digo, que la gente vive mejor porque eso significa calidad de vida, digo, si vos vivís mal, tenés mejor calidad de vida. Entonces, es decir, ese esquema, digamos, a nosotros nos parece que es un dato a priorizar, no a castigar, específicamente. Eduardo, la última nota que hicimos, que yo tenga presente, fue el año pasado en plena pandemia, hablando justamente del déficit que tenía, por esta relación que mencionabas, el Instituto. Hablábamos de 3.000 millones de pesos mensuales el año pasado. Con el combo de inflación y también el aumento que se ha otorgado, ¿en cuánto está ese número mensual? Y en 4.000. 4.000 millones de pesos mensuales. Y ese déficit lo financia directamente el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Así es, lo dice la ley, digamos, tiene obligación de hacerlo. El tema de los aumentos, que es una consulta que continuamente nos hacen los vecinos a través de los mensajes de WhatsApp, del vivo de Facebook, el aumento que se va otorgando en ANSES lo ven casi muy tristes los jubilados del IPS. A ver, claro, porque la realidad es que por los medios de comunicación siempre salen los aumentos del ANSES. Es decir, en general nunca salen los aumentos del IPS. ¿Por qué? Porque el IPS se va moviendo específicamente con el sueldo del activo. Entonces, si la municipalidad de Moreno da un aumento, nosotros a los 60 días, o en general antes, pero tenemos tiempo hasta los 60 días, es decir, lo trasladamos al pasivo. Es decir, cualquier trabajador, es decir, uno se jubila con el mejor cargo que tuvo por lo menos tres años. Si ese cargo, es decir, tuvo un aumento en el municipio, es decir, inmediatamente está ladado al pasivo. Le pasa que a todo el mundo le pasa lo mismo, digo, porque los maestros tienen una paritaria propia, los judiciales tienen la suya, los empleados de la economía tienen la suya, los de salud tienen la suya. Entonces, digo, los aumentos son todos los meses exactamente iguales. Aumentamos a todos de golpe cada tres meses como pasa en el sistema nacional. Es decir, nosotros vamos generando los aumentos de función de las propias paritarias que tienen cada trabajador y después cada uno de los 135 municipios. Entonces, es decir, la realidad es que es un sistema cruzado. Entonces, bueno, por ahí hay un aumento en la municipalidad de Moreno y no hay una municipalidad de Merlo. Entonces, digo, la realidad es que eso que forma parte de las paritarias de cada lugar se van dando. Entonces, los trabajadores a veces dicen ¿por qué hubo aumento en el sistema nacional y no hay aumento en el sistema provincial? Bueno, digamos, el tema es que el trabajador de la provincia va ligado específicamente a qué le pasa pasando al trabajador activo. Claro. Y de esto, por eso es tan importante que los gremios, cuando negocien las recompensaciones salariales, vaya al básico para no olvidarse de aquellos que están pasivos. Nosotros, sobre todo lo que tiene, todo lo que forma parte del haber, es decir, sea contributivo o no contributivo, es decir, sobre eso calculamos el haber jubilatorio. ¿Por qué? Porque si no fue contributivo se lo cobramos. Se lo cobramos al trabajador y se lo cobramos al empleador. Así que, digamos, a veces los empleadores creen específicamente que es mucho más barato hacer un aporte no contributivo. En la provincia de Bruxelles es al revés. Esa es una discusión que estamos teniendo con la gente propia de economía. Es decir, tener bonificaciones no contributivas a la provincia de Bruxelles, a la provincia de Bruxelles le cuesta más caro. Entonces, estamos discutiendo para eliminar, así como en la provincia ya eliminamos todos los monotributistas. Nosotros teníamos 15.000 monotributistas en la provincia de Bruxelles y ya el gobierno de la provincia los eliminó. Y también se incorporaron al sistema los becarios, se incorporaron a hacer aportes los médicos residentes. La realidad es que, así como estamos eso, estamos trabajando para que no haya parte del salario que no sean contributivas. Entonces, vuelvo sobre un tema que mencionaste, que es interesante, en base a esto que mencionás. ¿Cuánto aumentaron en los últimos año y medio los trabajadores activos que aportan al IPS? Pasamos, digamos, teníamos una relación activo-pasivo 265 cuando entramos y hoy estamos en 3. Es decir, y esto tiene que ver con esta política que estabas mencionando. Eduardo, la última, IOMA, otro instituto que está íntimamente vinculado al IPS y que está presentando grandísimos problemas y más en esta pandemia. ¿Cómo están trabajando ustedes con ellos? Todos trabajamos bien con ellos. IOMA también está trabajando fuertemente, está también, digamos, ordenándose, porque esto es un tema de fondo. Y aparte, en pandemia, los costos del sistema de salud, vos sabés que han aumentado de una forma fenomenal. Por el otro lado, IOMA ha hecho toda una tarea con las clínicas, que son sus prestadores, específicamente, porque, digamos, durante la pandemia las clínicas bajaron, digamos, por el tema de atención, sobre todo, digamos, en gran parte del año pasado. La gente dejó de ir a hacer las prácticas normales, digamos, chequeos, ese tipo de cosas. Eso que significó una... porque como IOMA paga por cápita, y no por prestación, mejor dicho, paga por prestación y no por cápita. Es decir, había bajado la prestación, entonces, como había bajado la prestación, esto, es decir, IOMA se lo devolvió a sus prestadores específicamente para que mejoraran todo lo que tuviera que ver con, digamos, poder tener capacidad específicamente para poder tomar a aquellos que tenían problemas de salud. El problema de la provincia de Buenos Aires está en la cantidad de prestadores. Vos fijate que nosotros en Moreno tenemos muy poquitos prestadores. Tenemos una aprobación de más de 600.000 habitantes y muy pocos prestadores, que sean públicos o privados. Entonces, el problema no es tanto el sistema de IOMA, sino la cantidad de prestadores que hay en la provincia de Buenos Aires. Hay distritos en el interior de la provincia que no tienen prestadores privados, por ejemplo, que el único prestador es el prestador público. Entonces, digo, la realidad es que el tema de la provincia está, me parece, relacionado con eso, porque, sobre todo los que vivimos en el conurbano, que nos sentimos parte de una propia área, porque, digamos, los habitantes del conurbano, digamos, casi no tienen una identidad del conurbano, sino tienen una identidad de AMBA. Se sienten integrados a lo que significa el AMBA. Y la ciudad de Buenos Aires tiene una gran cantidad de prestadores, es decir, comparado con nosotros, es decir, hace complejo, digo. Entonces, el problema es que, si bien vienen creciendo la cantidad de prestadores en nuestra zona y este tipo de cosas, es decir, esto hace que el sistema todavía es lento para la cantidad de habitantes que tenemos. Eduardo, para cerrar, un mensaje a los jubilados del IPS, en una perspectiva de dos, tres meses, ¿qué van a notar? Yo, igual, siempre me refiero a los trabajadores de la provincia, que son los trabajadores activos y los pasivos. La realidad es que nosotros estamos trabajando para que ellos tengan una mejor cobertura y más fácil. Es decir, nosotros hoy, es decir, todos los trabajadores y nuestros beneficiarios, es decir, tienen la posibilidad de hacer todo vía online. Es decir, yo sé que eso no es fácil a veces porque la gente, no todos están acostumbrados a hacer una computadora y poder hacer sus tareas desde su casa frente al monitor. Pero la realidad es que, al mismo tiempo, estamos avanzando para que, bueno, la gente tenga turnos online y turnos online. Es decir, pide el turno y nosotros lo atendemos personalmente en nuestras oficinas. Tenemos 94 oficinas en el país. Estamos trabajando ahora para abrir la de Moreno, porque vos sabés que teníamos una oficina en Moreno y nos la cerraron. Así que estamos, junto con el Ministerio de Trabajo, vamos a abrir una delegación del Ministerio de Trabajo con el IPS. Así que supongo que en los próximos meses ya tendremos una oficina en Can Moreno. Pero el dato de fondo significa que, es decir, aquellos que necesiten, que se acerquen a nosotros, que nos consulten, que nos pregunten, que vengan a vernos. Porque la realidad es que ellos dos queremos que, digamos, tengan la mejor información para tener su mejor prestación. Hay un montón de trámites que ya lo hacemos en las propias delegaciones, en nuestras CAP, y esto hace que el trámite sea mucho más rápido y se resuelva. Los chicos de la CAP están trabajando muy bien, se están capacitando mucho. Entonces, bueno, a todo nos parece que es muy importante seguir avanzando en ese sentido. Así que queremos, digamos, decirle que estamos a su disposición, que consideramos que esta es la caja de ellos, le estamos administrando su salario diseguido, que ha entregado a lo largo de tantos años, y queremos darle el mejor servicio posible, digamos. Es decir, que cuando vengan a las oficinas nuestras, se puedan llevar la mejor respuesta.